Tú lo que he soñado, me has hecho muy feliz Y el tiempo pasó y no ha pasado nada Y el amor llegó y no compró su entrada Hoy el sol no brilló, pero tu amor continuó Mi sueño de vivir, mi amor solo es por ti Cada segundo de mi vida es para ti Lo que siempre soñé, lo tengo junto a ti Tú llenas todos los espacios de mi vida Mi sueño de vivir, mi amor solo es por ti Cada segundo de mi vida es para ti Lo que siempre soñé, lo tengo junto a ti Tú llenas todos los espacios de mi vida Oh 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 Gracias.